Nosotros a esta hora nos trasladamos a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Allí se desarrolla la Gala Cubana de la Fera Internacional de la Música de Venezuela, FIMBEN 2016. Veamos cómo se desarrolla este concierto. ¡Gracias! 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 La gana del segundo piso se enamoró Quiso enredar en el hechizo su corazón Llegó una vez escondida con un amor apasionado Que muchas veces escondidas pasearon de la mano La gana del segundo piso va arrastrando toda discreción Se lo contó toda una vida saliendo del elevador Todo te va a quedar muy bien pero no borras Seguro amigo de desconfianza soy tu vecina la conorra Le haremos con tu destrona porque mi hijo se casará La gana del segundo piso y el ratoncito eres tú La gana del segundo piso se enamoró La gana del segundo piso y el ratoncito eres tú Cuando se ha visto un ratón buscando pescado Que se sienta como se ha visto una gana conmigo un beso La vida de las sorpresas va a tomar del corazón Que se ha visto una tan sangra y ratón con pantalón Cuando se ha visto un ratón buscando pescado Y caminando de lado enano, no borras La mitad de las sorpresas va a tomar del corazón Una gata industrialita y un raconcito de arreglero Bueno, 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 buscando pescar Tus años no guardan, comiendo el sol Anoche aprendí a quedarme solo sin ti Me da tristeza contemplarte, triste, sola Yo entonces abrí, bueno, buscando pescar Y caminando en el hielo Comiendo queso, ¿qué es eso? Cuando se ha visto una gata, comiendo queso Cuando se ha visto una gata, comiendo queso ¿Qué es eso? La gata, comiendo queso Merea la colita, mereala Merea la dedo, quito era Misu, misu Sancela, mereala Merea la colita Y aquí para allá Y aquí para allá Misu, misu Ay, yo Mereo, mereo, mereo Azotame la mocita con la mano y la cabecita Dice, misu Dice, misu Quédate con eso Porque de mi que son proceses Y a la gata le gusta el queso y a ratocito el pescado Salam, misu Salaam, misu Son la cosa de la vida Y se formó la gozadera, vamos a bailar Vamos a gozar que se me quedan dormidos Todo el mundo barachando, manos arriba a todo el mundo y barachando una palmada, ¿ves? Vamos a hacer, ahí Porque hay un coro que quiero que todos ustedes canten conmigo, que es muy fácil Bien sencillo Que dice así, yo quiero que lo canten conmigo todos ustedes Que es muy fácil, escuchen bien, dice así, a ver Dice Ese es el coro Cantando conmigo a ver Un poco más alto, no oigo nada Como lo canto otra vez Compreme la sabrosura Cómo mueve la cintura, mamá Y déjala, déjala, déjala Cómo baila, cómo goza aquí, mamá Cómo baila, cómo goza aquí, mamá Cómo baila, 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 Baila como los risultos, 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 risultos. Te digo a ti, te digo a ti, que la niña no me maté. Gracias, qué rico. A ver que se lo aprendieron, a ver, a ver. Lo sorprendí una vez más. A ver qué pasa. Están en las cosas. Repíteme y dice que lo vea yo. Misum, misum. Y mano para arriba lleno a bolsa. Misum, misum. Que ya cante a pollo, golpesca. Misum, misum. Y mira cómo baila, güey. Ay, no, 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 no. Y le dan a la tele de sobra. Misum, misum, ya, güey. Que la niña me enamora. Misum, misum, ya. Que el viento con el roque viene dando la ola. Misum, misum. Por bebé, discútenme, señora. Misum, misum, ya, güey. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos aquí el honor de contar con la presencia de Rafael Ramírez Carreño. Tu segundo apellidos Carreño, y como es nuestro magnífico teatro Teresa Carreño, quiero suponer que todo queda en la familia. Gracias.